20 años, 20 años, gracias. Por hacernos mejores profesionales, gracias por vuestra confianza, gracias por haber estado siempre ahí, gracias por conseguir que seamos lo que somos. Gracias. Gracias. Por hacer que día a día consigamos mejorar. Gracias. Gracias. Por vuestros consejos durante todo este tiempo. Gracias. 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 Celebramos 20 años juntos y por eso os queremos dar las gracias. Ha sido un bonito viaje, pero ahora se inicia uno mejor. Tenemos todo el futuro por delante y queremos hacerlo con vosotros. ¿Nos acompañáis? Gracias. 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 Gracias.